Hola amigos, espero que se encuentren bien, bienvenidos a un video más de Soy Chapin Hoy nos encontramos acá en esta hermosa aldea Ya de que como los suscriptores pedían casos nuevos Pues nosotros venimos acá a cada casa pasando pues a ver acá familia, verdad Y pues hoy nos encontramos acá donde Doña Alicia Ya que como platicamos con ella y pues acá pueden ver Hoy nos acompaña Jorge y Danilo Y Mercy está ocupada ahorita Entonces Doña Alicia, ¿cómo se encuentra usted? Pues fue aquí gracias a Dios ya recuperándome porque hace un mes estaba tirada, estaba enferma Pero bendito sea Dios ya me recuperé en sí ¿Qué es lo que tenía Doña Alicia? Tenía mucha fiebre, mucho dolor de cabeza pero con ayuda de Dios uno se recupera No fue el dengue que le dio Pero la verdad no sé por qué no visité ningún doctor Usted se recuperó así por medicina de medicina ¿Usted se recetó más que todo usted mismo? No visité ningún médico Ni un médico, ni un doctor o un hospital Nada, nada, nada ¿Pura ayuda de Dios es que usted se recuperó? La pura fuerza de Dios uno se recupera porque sigue recuperando ¿Cuántos años tiene usted? Yo ahorita tengo 33 años ¿33? ¿33? ¿23? ¿Está joven todavía? ¿Cuántos hijos tienes? Por todos son 5 ¿5 hijos? ¿Y viven acá con usted? Sí, aquí están todos mis hijos conmigo ¿Ellos son sus hijos? Bien ¿Ellos son los más pequeños? Sí, son los más pequeños Tiene un varóncito y una... Y una nena más pequeña Ella tiene 8 años ¿8 años tiene 10? ¿5? No, él tiene 2 años Ah, 2 años ¿Cómo te llamas, nena? Alicia Alicia, igual que la mamá ¿Estás estudiando? Sí ¿Qué grado estás? Según Ah, primero ¿Ya vas a salir de clases? Ya, ya van así Y menos dios a usted Es un gran gasto Cuando uno tiene los niños estudiando Sí ¿Y les queda bastante retirado? Sí, hasta el otro lado Del otro lado del puente Hay que cruzar ese puente Que está allá todo desarmado Pero yo por aquí Los atravieso en el río Para allá ¿Ah, sí? Atravesan un río Sí, atravesamos el río Y cuando hay llenadera de río ¿Cómo le hacen? No van a la escuela No, no van a la escuela Porque está muy grande Y no puede cruzar uno Sí, va más peligroso, sí Sí Por eso es de que A veces no van a la escuela Cuando así está amanecido Viviendo no van a la escuela Porque el río está grande ¿Sí? ¿Se tiene esposo, doña Luz? Sí ¿Y él se está trabajando? Sí, él está trabajando ¿Usted no sale a trabajar? Pues iba a irme a trabajar Pero como me enfermé Ya no Ya no quise ir Y todavía me siento así muy débil Por eso es que me encontraron aquí Porque si yo estuviera bien Ya estuviera en el río O ya estuviera buscando mi lena ¿Usted hace lavados? Sí ¿A veces le lavara menos? Sí, pero me voy más a Río Bravo Porque como allá me conocen Allá crecí Allá me mandan a llamar Y me vienen a traer y me voy Ajá ¿Y cuántos años tiene viviendo acá, doña Luz? Aquí ahorita en noviembre voy a cumplir cinco años Cinco años de vida Ajá ¿Y si aquí es propio? Pues esto es parte de la línea ¿Dónde pasaba el tren, verdad? Donde pasaba el tren Aquí nadie tiene escritura Aquí nadie tiene escritura Solo es por palabra Aquí solo estamos esperando Si nos van a sacar algún día Nos vamos a salir de aquí ¿Y nunca han venido? Pues se han oído rumores De que se iban a recuperar los terrenos Ah, tenemos que ver para dónde nos vamos Porque no hay terreno propio Porque no hay terrenos propios Es la verdad O sea que ustedes ven con el miedo Que tarde o temprano vengan y los desalojen Exactamente ¿Y se quedarían ustedes en la calle? Ajá Estaban viendo la noticia que en Palobordo Ya destruyeron una iglesia que estaba en la línea En la línea Ajá Entonces La línea del tren era bastante grande, ¿verdad? Sí Ajá, era bastante grande Entonces le digo yo a mis hijos Que esperando la voluntad de Dios Estamos cuando nos vengan El asunto, le digo yo a ellos Esperamos en Dios que nos hablen con palabra Para poder salirse uno, va Y llevarse uno sus cosas, va Y que avisen Ajá Ni mala forma Ni... Sí, eso es lo que digo yo Que nos avisen a tiempo Y uno desarma y se va, les digo yo Y para... Que no vayan a ir a la fuerza Que no vayan a venir al rumplón Pues si uno no sabe nada ¿Y para dónde se van? Pues la verdad es que ahí sí Que alguien tiene que ver para dónde se va Ajá Porque como... La mayoría de las familias Tiene casi los mismos años que ella Están entre 5, 7 Hasta 13 años de estar aquí Ajá Entonces Ella nos estaba comentando de que Anteriormente pues vino un grupo a grabarla Pero en el tiempo que yo estaba acá No habíamos venido por esos rumbos Entonces le decimos que Que nosotras pues no... No es que todo es primera vez Es primera vez que entramos acá A esta colonia Y pues esperemos va Que las personas le nazcan su corazón Ayudarla con Con las necesidades que ella tiene Porque Pues acá se les ha ayudado a varias familias Y ahí sí que es el corazón Que Que Dios les toca a las personas Que están en otros países Para ayudarlas A las familias que ellos deseen Esperemos acá pues recibir Alguna ayuda Para poderse la venir a entregar Ustedes saben que cualquier ayuda Que nos envíen Pues se las tenemos que entregar Y así lo hemos hecho ¿Verdad? Entonces vamos a A mostrar acá Ya que si está bastante difícil La situación va mucha allá Si no Si no tienen a dónde Pues al momento que les pidan El desalojo Pues tienen que ver Qué hacer Porque los van a agarrar Así como que Despremedido Puede que sí O pueda que vengan Un mes antes O meses antes A decirles que por favor Desalojen va Pero a veces se ha visto De que Llegan a la fuerza O a veces ya está con máquina Y todo Pero esperemos que no sea así Pero sí difícil situación La que pasa Y se tuvieron que venir A vivir acá Ya que El tren pues ya no Ya no pasa Había rumores Que querían hacerlo nuevamente Pero Si Estaban metiendo Papelería Para Lo que están pidiendo Pero si es bastante El terreno Pero tendría que hacer bastante Porque no hay Tienen que hacer Como que Las barras Ajá Las barras Donde Rieles Son Sí Son los rieles Rieles Ay que usted estuvo lejos Ah se llaman rieles Señor ¿Será que nos permite Grabar su casita? Claro que sí Bueno Pasemos pues Permiso Permiso Esta parte de acá Es su cocina Vamos a empezar Por la parte de afuera Ya que estamos aquí Ajá Bueno En la parte de afuera Está de De varias De varios tipos Construidas Se podría decir O hechas Tiene lámina Tiene cartón Tiene nylon Y tiene varitas De bambú Y algunos Y otros O palos Vamos Son de bambú Cortones Madera Láminas Ajá Y no es alambre Lo que tiene agarrado Esto Con pita La verdad Está bien Bien mal Ya se están pudriendo Todos Sí De este lado Se nota que está bastante Solo un pedazo Tiene lámina La otra mitad Está de nylon Esta está de lámina Y esta está de nylon Pero ya no Ya no No está mal Entonces las varitas De bambú Mira si puedes enfocar Este palito Este la verdad Que ya está Codrido Ya este Ya está como para caerse Ajá Esto como que ya quiere Nuevas varitas Nuevos Nuevos palitos Para poderla hacer Y la lámina Pues está en muy mal estado Esta pues la tienen acá Me imagino que para proteger El fuego Que aquí cerquita Lo de llené Y es la única Que tiene Entonces vamos a Enfocar la otra parte De allá enfrente Ya que esta pues Sí se ve bastante mal ¿Cuántos años Tiene su galerita La cocina? Esta galerita Tiene Tres años Que la hicimos Ajá Tres años Tiene Por eso como les Vuelvo a decir De que yo Recuperándome estoy Todavía no tengo Tengo ese ánimo De ir al monte A buscar los horcones Para arreglarla Porque como ya Se están furiendo Los palos Por el agua Entonces hay que Ponerle horconcitos Verdes Otra vez Entonces ahorita Si va a ir el niño A buscar unos Allí abajito Porque hay unos Ajá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ajá ¿Cómo? Sí ¿Sosé? Ajá ¿Cuánto años te llamas? 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 Él tiene 13 años Solita ¿Cuánto años? ¿Él va a estudiar también? Sí ¿Él le ayuda bastante? Ajá Él me ayuda a ir a buscar los palitos Pero como le digo yo a él Solita no se va a ir usted Yo lo voy a esperar allá Y usted lo corta Sí, es muy peligroso En estos tiempos ahora Entonces Por eso es de que todavía Estaba aquí él Y aquí estaba yo todavía Pues como Recuperándome Estoy como 15 días Tengo ¿15 días? ¿Tardó en cama? De andar No, un mes Ah, un mes Y quedó débil Ah, sí, quedé bien débil Lo que pasa es que como uno Este, se pone Bien deshidratado Se le puede llamar Con tanta fiebre Con tanta tos Mucho dolor de cabeza Entonces Después de lo que Pasa de que uno se enferma De la gripe Pues uno lo que quiere Son vitaminas Para recuperar esas fuerzas ¿Este no se va a vitaminar? No, ahorita no ¿Cuándo fue la última vez que? Mire, la última vez que me vitaminé Fue hace dos años Cuando murió mi nena Ahí fue donde vinieron Los chapines aquí conmigo ¿El otro grupo? Ajá Cuando vino el otro grupo Cuando murió mi nena Vinieron y después Ya no los volví a ver Por eso de que Tengo fecha que son dos años Pero eran muchos los que venían No, no los cuento No me acuerdo cuántos eran Pero sí, ellos vinieron Y me ayudaron En el momento más difícil Me ayudaron Sí, pues Me ayudaron en el momento más difícil Y después ya me quedé yo Comprando mi vitamina Acá por parte mía Pues me quedé comprando Mi vitamina Y por eso de que le digo dos años Porque ya dos años Tiene mi nena Que ya no está conmigo Y a esos dos años Ya no me vitaminé Sí, pero ya no Y así me quedé Verdad De que aunque Yo comía y todo Pero yo siempre Me sentía así mareada Y todo Que no es fácil Perder sus hijos Ahí no me había recuperado bien Y esa otra caída que tuve Me terminó de ajustar todo Todo se le acumuló Sí, todo se me acumuló Y durante ese tiempo Que sí estuvo mala Ese mes que estuvo en cama No, no Me imagino que no comía No No, no comía Quiero más débil